Hola Visos, aquí Michael. Estoy en Los Ángeles y hoy vamos a hablar acerca de el amor. No puedes comprar el amor, pero ¿y si pudieras? O sea, ¿qué pasaría si tuviera una máquina que haga que te enamores de alguien por el resto de tu vida? ¿Cuánto me costaría usar esa máquina? Bueno, antes que nada, deberíamos aclarar a lo que me refiero con amor. No hablo del amor que sientes por tus mejores amigos, o el amor por tu familia, o el amor por aprender algo nuevo. Tampoco estoy hablando acerca de una simple atracción de lujuria inmediata que tienes hacia a alguien, a causa de las hormonas como la testosterona o el estrógeno. Hablo de lo que pasa después, cuando empiezas a asociar una recompensa inmediata con la otra persona, lo que llamamos amor pasional. Esto es lo que ves en parejas nuevas, donde ambos quieren estar juntos al punto de estar obsesionados entre ellos. Bueno, los psicólogos tienen un término genial para este tipo de amor. Ellos lo llaman limerancia. Así es. Cuando estás en ese estado y haces cosas como levantarte súper temprano para pegarte una rosquilla con esa persona, incluso faltas a clase solo porque tienes tantas ganas de verla, estás exhibiendo comportamiento limerático. De acuerdo, eso suena genial. Pero si quiero vender amor, debo encontrar una forma de medirlo, y resulta que es una tarea algo difícil de hacer. Tenemos una herramienta llamada la encuesta del amor pasional, que fue desarrollada por psicólogos y se ha determinado que es una confiable de alguna forma cuando se trata de analizar otros comportamientos que asociamos con el amor pasional. De esta forma, usando la encuesta, descubrimos que tanto hombres como mujeres experimentan la misma cantidad de amor pasional cuando están en una relación. También descubrimos que los hombres tienden a enamorarse rápido y más pronto que una mujer, quien parece ser más cuidadosa. Pero estamos aquí para hablar de dinero. De forma interesante, un estudio en Reino Unido una vez estudió a la gente que escuchó que los aman por primera vez. Ellos escucharon la frase te quiero por primera vez y le midieron la cantidad de felicidad que sintieron esas personas y la compararon con la cantidad de felicidad que los apostadores sienten cuando ganan grandes sumas de dinero. Su conclusión fue que escuchar que alguien que te ama por primera vez es el equivalente a la felicidad en recibir 267 mil dólares. Pero cuando vas más allá del amor pasional a un amor comprometido de largo plazo, hay varios tipos de beneficios que trae el matrimonio. De hecho, se ha estimado que los impuestos y costos de salud todos juntos significan que el hecho de estar casado es el equivalente a recibir 100 mil dólares extras al año. Ahora que tenemos varias formas de visualizar el efecto de que tener dinero ejerce en una persona. De esta forma, sabemos que en países más ricos la gente reporta sentir más respeto a menudo. También reportan servirse comidas más deliciosas como resultado. Pero esto es lo realmente impresionante. Compara el gráfico de riqueza con el gráfico de el amor. No importa. El amor es democrático sin importar quién eres o cuánto dinero tienes. Gente de todo el mundo lo siente. Hay que tomar en cuenta que tener más dinero no necesariamente contribuye o equivale a ser más feliz. Esto es lo que se conoce como la rueda hedonista. Conseguir más dinero ayuda con la felicidad, pero solamente hasta cierto punto. En los Estados Unidos, ese punto es 75 mil dólares al año. Llegados a ese punto, tener más dinero tiene un efecto negativo en tu felicidad. Otra cosa que se correlaciona con tener más dinero o más riqueza es vivir más tiempo, tener una expectativa de vida más alta. Pero ¿sabes qué más se correlaciona con vivir más tiempo? El amor. Pero no solo el amor pasional, sino el tipo de amor que lo sigue. El amor comprometido de largo plazo. De hecho, gente que forma lazos de por vida con otra persona viven en promedio un 15% más tiempo. Así que si no quieres ser tan científico acerca del tema, todas las otras cosas equivalen y asumiendo que no eres súper súper rico, encontrar un lazo de pareja, una relación que dure de por vida, es el equivalente a recibir aproximadamente 30 mil a 40 mil dólares al año. Ahora, como dije, no es tanta ciencia, pero ¿sabes qué lo es? La vasopresina y la oxitocina. Los químicos que son segregados en los cerebros de las personas. Que ven fotos de las personas con las que formaron relaciones de compromiso a largo plazo. Estos químicos son increíbles. También hemos visto niveles elevados de estos químicos en los perros que han sido mascotas por un largo tiempo. Y también sabemos que parejas que reciben altas dosis de estos químicos resuelven sus conflictos mucho más rápido. Y la gente que tiene problemas produciendo estos químicos en sus cerebros tienen problemas similares cuando se trata de formar relaciones a largo plazo. De hecho, puedes subir tus niveles de oxitocina y vasopresina dentro de tu cerebro simplemente mirando a los ojos de alguien más. Así es. Así que, de cierta forma, mirar a los ojos de alguien a quien quieres es la administración de una droga psicoactiva que es adictiva. Y las consecuencias a largo plazo es vivir más tiempo. Gracias por ver.